Muy buenas, bienvenidos a Virtual Games En esta ocasión vamos a probar un accesorio que creo que es fundamental, básico Es lo primero que compraría si llevara gafas, no es mi caso, no llevo gafas Que son unas lentes graduadas Pero como ya he dicho, como no llevo gafas me han mandado nuestros amigos de VR Rock Unas lentes para bloquear el color azul Para que no tengamos ese cansancio, esa irritación Que nos puede generar este tipo de color cuando llevamos largo tiempo jugando Así que nada, vamos a probarlas, a ver como se instalan Vamos a ver en su web como tendríamos que pedirlas Porque tenéis un 10% de descuento si utilizáis el enlace de Virtual Games Que os dejo en el cajón de información Como vamos a ver ahora, tiene lentes para todo tipo de visor que conocemos de consumo Así que os podéis aprovechar también de ese 10% con el enlace que os dejaré en la info del vídeo Tiene mucho más que decir, vamos a probar estas lentes, a ver como se instalan y como funcionan De este vídeo, vamos a ver que nos viene dentro de esta cajita de VR Rock Cajita pequeñita, como veis, pequeñita que nos vienen Dos lentes, una del lado izquierdo y otra del lado derecho evidentemente Esto ya la cajita, guay, la dejamos por aquí Esta, la de bloqueador del color azul, son de encajar, hay que encajarlo También podéis pedir la magnética como vamos a ver ahora en la web Pero esto solamente en la instalación La magnética solamente es pop, dejarlo ahí Y esta es, hay que encajarlo, hay que encajarlo, vamos a acercarlo por aquí Esto tiene derecho e izquierdo Nos viene una L Veis la L ahí pequeñita, ahí Y luego el de otro lado pues tiene el right, el derecho Esto solamente encajarlo en su posición adecuada En este caso, a ver si lo puedo hacer yo desde aquí así Dejar la forma y clac, 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 clac Parece que las patillas de alrededor se encajan dentro Y ya se quedaría encajado, eso ya no hay quien lo mueva de ahí Si vais a cogerlo, el filtro azul Con esto es suficiente, ¿por qué? Ahora digo por qué y no cogerlo magnético No es necesario gastarse más dinero Porque esto se queda aquí fijo y vale para todo el mundo Unas lentes graduadas Si tú las quieres quitar y poner para que lo utilice otra persona Pues es mejor magnético que quitar y poner rápidamente Si las tienes que encajar, pues tienes que desencajar, encajarlas Y bueno, pues si lo van a utilizar más personas es más pesado Pero con esto, que es un bloqueador de color azul Para el cansancio y la irritación de los ojos Pues creo que no es necesario quitarlo nunca Y puedes dejárselo a otra persona y sin ningún problema Ahora, bueno, como habéis visto La instalación es bastante sencilla Ya se queda ahí encajado Y esto ya no hay quien lo mueva No se cae ni queriendo Hay que apretar y desencajarlo Yo lo he probado, lo está jugando Yo no he notado nada, ni en el color, ni nada No he notado más amarillento, ni nada La verdad es que no Y en el FOG he notado que me toca las pestañas Porque yo me lo aprieto mucho y me lo acerco al máximo Me toca un poquito las pestañas Pero bueno, como las cuestas tienen separado Que lo podéis retirar un poquito más hacia atrás Pues lo retiráis un poquito Ya sabéis que si lo retiráis a un grado Podéis perder de FOG Pero vamos, prácticamente no perdemos nada Pero si lleváis lentes graduadas Yo creo que este accesorio Yo creo que es básico Para no tener que jugar con las gafas puestas Ahora vámonos a su web Y vamos a ver qué tienen Y cómo se piden este accesorio Vale, pues aquí tenemos su página web Que tenéis en el cajón de información Ya si os metéis con ese enlace Tenéis, bueno, entráis en mi afiliado de Virtual Games Aquí os harán un 10% de descuento En todo lo que compréis Como veis aquí arriba Mirad que tiene De Balmain, de HTC Vive De Quest 2 De Pico 4 De Reverse De Barrio Aéreo De Pimas Vamos, tienen de todo PSVR2 De todo, de todo Entonces seleccionar el visor que tengáis Podéis bajar En este caso Bueno, podéis hacerlo con Quest 3 Y aquí Aquí Lentes graduadas Pues podemos personalizar Ahora consigue el tuyo Le damos aquí Y aquí nos van a pedir Una serie de parámetros Que nos lo tiene que dar El oculista Tenemos que ir a un oculista Y que nos den Con percepción médica Y rellenar estos parámetros Yo no entiendo mucho Porque no llevo gafas Pero aquí os lo pone más o menos Y también en la óptica Pues os lo dirán Esto es la miopía, ¿no? Hipermetropía Que viene aquí Hay que rellenar De ojo derecho Esto creo que es el Antismatismo Va de ojo derecho Y tal Lo rellenáis Tenéis que ir al oculista O si ya lo tenéis Una nota para que Os vean la vista Seguramente los que tenéis gafas Ya lo sabéis Y rellenáis esto Luego abajo Tipo magnético Como he estado comentado Si son 30 dólares más Luego en euros No sé cómo se quedará la cosa ¿Es dinero? Sí Pero yo en este caso Sí que me gastaría dinero En este accesorio Porque creo que es básico Para jugar a realidad virtual Y no tener que usar gafas Y magnético Está muy bien Dependiendo de si Van a jugar más gente Vienen a casa O lo compartes Con tu pareja El visor Cualquier cosa Quitar y poner De manera fácil Que es Pum Con un imán Y quitar rápidamente Si va encajado Pues bueno Tienes que encajarlo Desencajarlo Como hemos visto Ahora como se hace Ya dependiendo de vosotros Si queréis hacer eso o no O si tenéis pasta O no Pues claro Eso suma ya casi el doble 25 más 30 Pues es más del doble Solo por el magnético Luego te viene Residencia de aceite Arañazos A polvo Fácil de limpiar Resistencia a radiación Y antifatiga Sin costo Esto viene Y luego también Le podemos añadir Lo que es El antiluz azul Es lo que yo he pedido Para el tema Del cansancio De los ojos El color azul Y el antirreflejos Bueno Pues también bien El glare este También sería conveniente Que no tengamos esos reflejos Por 5 euros 5 dólares No sé cómo se quedará Así que os recomendaría Que tengáis este Este sobre todo Y el antiluz azul Pues ya dependiendo De cada uno Solo 5 minutos Yo también os recomendaría Y ya tendría ya En el visor Todo perfecto Y para verlo De la mejor manera posible Creo que esto es muy importante Te daré a añadir A la cesta Aquí directamente El tocar Bueno esto antes De hecho uno Y tendría dos Y vale Este sería de 46 euros Este otro de 40 Vamos a quitarlo Para aquí Voy a comprar dos Y hacer una simulación Y aquí como viene Juegos virtuales Que viene traducido Pero en virtual games 2,50 Un 10% Que os ha descontado No es mucho Pero bueno Menos de una piedra Ya sería pedirlo Poner los gastos de envío Y ya está No sé cuánto saldrá Luego 50 60 euros Pero yo creo que son Bien invertidos Porque yo creo que Guardar con gafas Meterte ahí Las patillas Que te entra luz Por los lados Y tal Creo que sería fundamental Así que creo que es un gran accesorio Bueno pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Yo considero que es Un accesorio fundamental Sobre todo si lleváis gafas Y si no Pues esto de la luz azul Para el cansazo y eso Y si os mareáis Y todo Pues va a reducirlo Un poquito Creo que viene muy bien también Muchísimas gracias Como siempre En el cajón de formación Tenis link Recordar con un 10% De descuento Darle a like Si os ha gustado este vídeo Suscribiros al canal Dame esa oportunidad Muchas gracias Muchas gracias a los miembros Muchas gracias a todos los que me veis Y ya nos vemos viendo En los próximos vídeos Adiós Adiós Adiós